El Club Deportivo Puerto Varas tiene la difícil misión de remontar este fin de semana el adverso marcador en la serie Sub-23 de los play-offs de la Liga de Baloncesto del Sur, luego de la caída al fin de semana ante el Club Deportivo Las Ánimas por un marcador de 73 a 69 puntos. Para dar vuelta al marcador, el equipo está preparando el partido del próximo fin de semana en calidad de forastero, con lo mejor de su gente y sin lesionados, con el objetivo en mente claro de terminar de la mejor manera esta serie ante el equipo Valdiviano. Estamos con las cuatro categorías bien, no hay lesionado, gracias a Dios. Estamos concentrados en que depende de nosotros, ¿cierto?, poder revertir algunas situaciones como en Sub-13 y Sub-23 que perdimos el primer partido y ahora lo vamos a jugar de visita. Y los otros dos, sin duda, tratar de asegurarlo acá en Sub-15 acá en casa y el Sub-17 en Valdivia. En el resto de las series, la suerte es diversa. En Sub-23, Puerto Vara debe remontar un marcador adverso de 38 a 60 ante Temuco Ñelol. En Sub-15, el representativo local mantiene una importante ventaja de 55 a 37 ante el mismo rival. Y la Sub-17 tendrá claras chances de defender el resultado obtenido en el primer partido de la serie, donde derrotó a Club Deportes Valdivia por 69 a 37 puntos.